La durandense Natalia Medellín Nevarez se apoderó de la medalla de oro y se convirtió en campeona nacional en la disciplina de triatlón dentro de la cuarta edición de los Juegos Nacionales CUNADE en la categoría 13-15 años. Ella terminó el recorrido con un tiempo de 26 minutos, 25 segundos y 9 décimos. Al final del evento, esto fue lo que nos compartió. La verdad sentía muchos nervios porque era mi primera competencia de triatlón, pero me sentía bastante bien. Me sentí muy bien, la verdad el calor sí estaba muy fuerte, pero pudimos darlo todo. Después de ciclismo intenté pegarme con el primer grupo y cuando bajé a la transición salí de las tres primeras de la carrera, pero ya después en el segundo kilómetro ya iba en primer lugar. Mucha alegría y felicidad de saber que gané mis primeros Juegos de Triatlón. Significa muchos esfuerzos, trabajo duro a toda mi familia, amigos, a las personas que me apoyan y siempre están ahí para mí, a mis entrenadores. Pues seguir entrenando duro, pues a lo mejor estaremos participando en algunos eventos de triatlón del cereal y pues seguir entrenando. Bueno, pues muchas gracias a la gente que me apoya y siempre está ahí para mí y pues muchas gracias.